antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle click en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola que tal amigos del canal juega papillito en esta ocasión les tenemos un nuevo top es un top 5 de juegos que si pesan menos de un megabyte aquí no andamos con clip baits ni mentiras como en otros canales acostumbran cada juego es más liviano que un megabyte la temática es variada y como ya saben todos los links están en la descripción del vídeo i púpi juegas como mister dud mientras realices tus tareas emocionantes como ir al supermercado en contra tus llaves comprar baterías nuevas romper sandías y mucho más más y 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 Run and Jump Salta a través de obstáculos traicioneros sobre tu fiel caballito Puedes llegar al final del derby de 2420 metros De lo contrario puede crear su propio nivel utilizando el generador de niveles integrado Run es un juego con temática en el diseño de Game Boy Muy similar al T-Rex del famoso navegador de internet Salta para esquivar los obstáculos, entre más avanzas más rápido corres y todo se torna más difícil From London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect Application 002 Un minijuego con pocos niveles y aún en fase de desarrollo por el creador Descubre que es lo que sigue usando la lógica en este título Sab female Tecnolico Y 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 Dave's Free Lesson Dave está atrapado en un mundo extraño y misterioso. Ayuda a Dave a llegar a la puerta verde y podrás rotar y voltear el mundo del juego. Bueno amigos pues esto fue un top 5 de juegos que si pesan menos de un megabyte. Si les gustó este top ya saben que pueden darle manita arriba o like, compártanlo, suscríbanse al canal, suscribirse es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como JuegaPepeyito. Nos vemos en un próximo top, hasta pronto. Chau!